Además, no tiene trabajo como policía, tiene el distinto federal. Ay, qué bueno que ya llegaste. Prepara la merienda. No voy a poder porque me voy a bañar y me voy a arreglar. ¿Cómo? Voy bien. Dije que me voy a bañar, que me voy a cambiar, porque hoy es cumpleaños de Camilo y nos vamos a ir a tomar unas copas. ¿Y a quién le pediste permiso? No necesito pedirle permiso a nadie porque para eso soy el que mantiene esta casa. Andas muy raro, Carretino. Muy envalentonado. ¿Qué se me hace que te lo voy a bajar a Pursguanas? Tú me pones una mano encima y no respondo de mí. Ay, Carretino, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? Nada. Pero llegó el momento en que se sepa quién manda en esta casa. ¿Y quién manda? Yo. ¿Quién manda? Yo. ¿Quién manda? Yo. ¿Quién manda? Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Y lárgate a hacer la merienda y corre. Sí. Ándale. Pues este... Ay, Dios. Tengo que tener cuidado con este. No se me vaya a salir del guacal. Ay, Carretino, te faltaron tamaños para imponerte. Adiós a las enchiladas que te iba a preparar la chata.